Amigos de Teletica, buenas noches. Zapriza presenta hoy a Dani Carvajal en la puerta número 1. El 5 será de Francisco Calvo, Keiner Mora, llevará el 6, 8, David Tuzman. Con el 10, Marvin Angulo. Fabricio Ronquetti, número 11. El 13, Capitán Adolfo Machado. Mariano Torres, número 20. 26, Daniel Colindres. El 30 para Ulises Segura. Y el 31, Roy Miller. Los 11 estelares del técnico Carlos Watson. El Club Esporte Herediano con Leonel Moreira en la puerta número 1. El 3 para William Quiroz. Número 4, Alan Miranda. El Capitán, Oscar Esteban Granado, número 5. 7 para el goleador del Campeonato Nacional, Yendrik Ruiz. El 10 será de Elías Aguilar. 12, Randa Lassofeifa. Número 16, Jonathan Hansen. Eirel Saravia, 19. 22 para José Miguel Quiroz. Y el 26 para Leonardo González. Los 11 estelares del técnico Herriza y el Club Esporte Herediano. Que sea, ojalá y un gran partido, podamos disfrutar esta noche en el Ricardo Zapriza y Má. Movera Herediano. Y atención, pita el árbitro. ¡Vamos al fútbol! Arrancó Zapriza Herediano. Y ahí está la amenaza de Granados a Ronquetti. Se calienta muy rápido el juego. Entra a tiro de esquina. Ahora es Mariano Torres el que va al piso. Aquí con Walter Quezada sí le digo, esto rápido lo soluciona. Sí, porque está terrible, ¿verdad, Cristian? No, se agarran de tres en tres en el área. Sí, ojalá y se dediquen a jugar. Y no a esto los futbolistas. Ahí está Calla Calva. Observen a Quiroz contra Heiner Mora. Las marcas, los empujones. Cubero jalando la camiseta de Calvo. Cuando se cobra el tiro de esquina. Marvin Angulo saca la marca de Miranda a buscar el área. El desvío de Yendrik Ruiz llega a Calvo. ¡El rechazo! De José Miguel Cubero. El nuevo al córner, tiro de esquina. Y le rompieron la camiseta a Calvo. Le rompieron la camiseta a Francisco Calvo. El reclama a Walter Quezada. Así le quedó la vestimenta al defensor Zapriza. Pero así no puede jugar, ¿no? O sea, tiene que cambiársela. Sí, aquí viene. Sí, tiene que salir. E incluso también creo que el hombro de la camiseta de Fabrizio Ronquetti también le quitaron parte de la publicidad que tienen ahí. Se la arrancaron. Aquí le tienen la camiseta a Calvo. Enoja a Calvo. El reclamo a Henry Bejarano que está como cuarto árbitro. Cuando se va a cobrar el córner. Angulo, el centro, el cabezazo de Heiner. La brota hacia atrás. Rechaza a Quiroz. La tiene Colín, le tiró. ¡Fuera! Aproximando hacia medio territorio, metiéndose al ataque. Se excedió en el individualismo. Le quedó el rebote siempre a Guzmán. El pase largo. Quiroz. Hacia atrás para Moreira. Ronquetti va. ¡Quiroz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportivo! ¡Suprisa! ¡Gol! ¡Pincha con Ronquetti! ¡Auricio Ronquetti el gol! Hay un error gigantesco del zaguero Quiroz. La devolución es corta. Ronquetti va con el olfato creador. Y hace estallar muy temprano el Zapriza. ¡Eportivo Zapriza 1! ¡Club Sport! ¡Tenodiano Cero! Cristian, ese pase de David Guzmán. Y luego Quiroz. Que en el fútbol hay momentos en que pasa una situación tan acongojante como la que ha vivido Quiroz. Ese pase que se queda corto. Ronquetti que va alfateando la jugada. Que saca el guardameta. Ha sido apoyado por todo el equipo. Hay que ver como lo era reponerse el muchacho. Y Ronquetti, un hombre de una gran técnica. Acucioso en la jugada. Viene el guardameta, toca. Y el estadio Zapriza con un juego tenso. Tiene de momento como se desencadena. Con la euforia, el gol que acompaña. En el del Zapriza fue una locura completa. Don Carlos, el cuerpo técnico. Todos los jugadores salieron a abrazarse y a celebrar con los futbolistas también dentro del terreno de juego, Gustavo. Bueno, en el de Herediano, tanto Josimar como otros futbolistas salieron a animar. Al jugador que comete el error, Medford, sí, muy callado. Ronquetti hacia atrás, Angulo, tiró, fuera. Rechazo, fuerte, sólido de Angulo. La pelota terminó en el saque de puerto. Estamos a la espera, especialmente de Elías, del temple de Granados, de Randalas o FIFA. Adolfo Machado, rechazo de cabeza, le queda Granados. Oscar Esteban, entre dos, la gana la tiene Elías. Atención, Aguilar va, va acercándose al área. Se mete al área, el disparo, ¡fuera! De surda, cruzó a Aguilar y llegó el de Herediano por la primera vez. Elías, Aguilar. Y va todo el Zapriza, como ese normal en la marcación. Y eso lo ha platicado a lo largo del campeonato, bajan todos. Se viene el tiro libre, marcador Sky. Deportivo Zapriza, uno. Club Sport, Terediano, cero. Azofeifa, levanta el centro. ¡Cabezazo, Dani! El propio Machado hizo contacto con el esférico. Le va a cobrar. Busca a Yendrik Ruiz. Cabezazo, la brota le queda a Elías. Hansen, también de cabeza. Yendrik, pedían una falta. El árbitro dice no. Le queda Roy Miller. Va para Heiner, Mora la tiene angulo. Y este para Mariano. Torres, en velocidad con Fabricio Ronchetti. El ataque de Zapriza. Fabricio, Ronchetti. Colindres, y va Moreira. Primero, le faltaron centímetros. Pero, Sabri, el Colindres. Para llegar al balón, cuando siguen reclamando los heredianos. Por la acción anterior, la de Yendrik Ruiz. Sí, están bravísimos aquí, reclamándole a Bejarano. Por la acción que consideran que fue penal. Incluso algunos de ellos ni siquiera vieron el contragolpe de Zapriza. Ahí está Roy Miller, la patada. Y era penal. Repetición UH. Aquí de nuevo la acción. Yo creo que, indiscutiblemente, era pena máxima para el club esporte herediano. Sí, sin duda. Sin duda, esa jugada de Miller sobre Javier Ruiz. Zapriza juega Martín Angulo. La tiene Francisco Calvo. Ulises segura. Camino al área. Responde ahora Zapriza. Enfrenta Quirós. Ulises del centro. Leo González de cabeza le quedó Angulo. Pira picado. ¡Oh, Moreira! Iba dando tumbos a el fárico. Con dirección al arco. Fue como una agonía para Moreira. Que llega, que desvía, que saca la pelota. Que la deja en el córner, en el tiro de esquina. Y en el trazo de Angulo. Ahora como a esa pelota le costó pegarla. El guardameta la va midiendo. Y aquí se le ve claramente en la cara todo lo que ha vivido en su momento. La situación dificilísima para el portero. Entrega para el líder. Aguilar contra Machado. Aguanta bien la pelota. Juega para Leo González. Que sale por un costado. La deja para Jendrik Ruiz. Jendrik va. Jendrik va. Falta de Miller. Le quedó a Leo González. El árbitro da la ventaja. La devuelve a Jendrik. ¡Tiró! ¡Tapa Calvo! El rechazo. Salvador. Lo reclamó hasta el árbitro. Dicen que tapó con la mano. Walter Quesada. Dice no. Zapriza responde. Va al ataque. Y le quedará a Geir el Sarabia en otra acción polémica. Bándola tuvo cerca. Cerca. Dele empate. Elías. Rándalas o Feifa. Nuevo ataque florence. Se cumplen los dos de reposición. Oscar Esteban tiró. ¡Oh! Dani Carvajal. Atrapa quedándose con la pelota. El arquero del deportivo Zapriza. Que va a acabar el primer tiempo. Aquí está la acción de Jendrik. El disparo. Y ahí piden la pena máxima al reclamo de Jendrik. Riz cuando atención. Pit va al árbitro. No va más. Esto fue. Esto fue todo en la etapa inicial. Último juego de la cuadra angular. Se tiñe de polémica. Los heredianos. Titulares y banquillo. Encima. El cuarteto arbitral. Por ahora. El deportivo Zapriza está en ventaja. Está ganando el cuadro florence. Uno por cero. En Teletica Deportes. Diremos a una pausa. Y en breve estaremos de regreso. Con los principales detalles. Este. Primer tiempo. Siempre que sea deporte. De Teletica está presente. Estamos camerinos. El banquillo. Vamos para el complemento. Pit al árbitro. Vamos al fútbol. Arranca. El segundo tiempo. Zapriza. Club Sport Tresdiano. Viene por la pelota. El deportivo Zapriza. Marvin Angulo. Angulo haciendo relevo en el lateral. Después de la subida de Heiner Mora. Y le pasó el turno a Elías. Y la buscaba el taconazo para Heiner Mora. El rechazo de Leo. Contacto para Elías Aguilar. De nuevo con Leo González. Peligro. Se viene Heredia. Le queda Sánchez. Tiró. Carvajal. Arranca el césped. Dejándose la pelota. No la pudo pegar con tanta potencia. Revive el estadio Zapriza. Está con este saque de esquina. Ahí viene el córner. Tira de esquina. Veinte minutos. Angulo. Levanta el centro. Cabezazo. Moreira. Moreira. Gigante. Gran. Escuerudiano. Lo que parecía. Lo que era el segundo. El Zapriza. Lo ha salvado. Leónel Moreira. Qué tapada la de Leo Moreira en ese remate. Creo que fue Miller. Sí, Miller. Repetición UH. Universidad Hispanoamericana. Así se le va. La marca fuerte. De Angulo. Sigue Sánchez. Le despearon el balón. La roba Zapriza. Y le queda a Marvin Angulo. Que frena. Tiene cerca a Colindres. Persigue a Sofeifa. Sigue Angulo. Saca la marca de Sofeifa. Vuelve Marvin. Engancha. Toca la pelota para Ulises Segura. La tiene Cristian Martínez. Empieza a tocar el balón Zapriza. David Guzmán. Saca marcas también. Sigue Guzmán. Sigue Guzmán. Abre por un costado para Keiner Moreira. Se vino Keiner. El centro. Cruzó el área. Nadie le pegó a la pelota. Angulo. Angulo en el disparo. ¡Oh! Deportivo Zapriza. ¡Gol! ¡Gol! Marvin Angulo y el gol Culmirando lo que fue una carada en acción Que repasamos entera Todas La culmina así con un derechazo Que encamina Zaprisa Al título nacional Zaprisa 2 Rebiano 0 Bernardo Cristian, juego de equipo Colectivo Pero las individualidades trascendentes Recordemos la jugada anterior de Angulo Como cuidó la pelota Hizo la pausa tantas veces Dicha por los técnicos Porque Zaprisa tenía que bajarle el ritmo Después apareció la circulación del balón Le llegó esa pelota Y toda la clase técnica Con ese toque de derecha Que lo están viendo ustedes a nombre de Pizza Hut El vuelo gigante del guardameta Buscando la pelota Y luego el estadio Zaprisa Que revive en este partido durísimo Frente al Herediano Un enorme rival 63 goles morados El mejor anotador del equipo Más goleador de los torneos cortos Es un volante Marvin Angulo 11 goles 28 en contra del club Esporte herediano Zaprisa Muy cerca de la 33 Y aquí Bueno Se armó tremenda bronca Sacaron de contexto A Sofeifa Después Angulo José Sánchez Está reclamándole a Francisco Calvo Vamos a ver Aquí pasa Todos están bravísimos Con Randa A Sofeifa Gustavo Tremenda bronca ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo creo que se pasó la jugada No era para tanto Y al final Pues Se dieron de puñetazos ahí Entre Calvo Y me parece que José Sánchez ¿Verdad? Sí Calvo llegó a provocar ¿Verdad? También con mañe Con experiencia A sacar a los jugadores de heredia Que a Sofeifa llegó a reclamarle a Angulo Que no lo había tocado Y ahí es donde vienen ya todos los reclamos Aquí el mismo Miller Está regañando a Francisco Calvo Diciéndole que no se salga del partido Y ahí lo busca Aquí está la acción Repetición UH Universidad Hispana Americana Y luego Granados Que venía por atrás Ahora lo busca Granados Y da la mano a Calvo Y el estadio es una Cristian El estadio es una locura Lo podemos escuchar En el tiro libre 34 minutos Se cumplen los 4 minutos de reposición Aquí está Daniel Colindres La marca de Justin Daly Sigue Colindres Y atención Vita el árbitro No va más Esto fue Esto fue todo el juego Zapriza Campeón nacional Victoria El Zapriza 2 por 0 Sobre el club esportaliano Y se corona Como el nuevo monarca El fútbol costarricense En la cancha Gustavo López Y Felipe Castro Aquí estoy con Don Carlos Watson Tremenda celebración Yo entiendo Don Carlos Yo sé que es mucho ¿Qué le pasa hoy Por la cabeza en este momento? Mucha alegría Mucha alegría Y siento Teníamos un gran compromiso Y queríamos sacarlo adelante Bien Ahí lo dejo Ahí va Don Carlos Para el camarino Gustavo Sí, bueno Aquí ya Se complicó el asunto ¿Verdad? Por la cantidad de aficionados Que vamos a tratar de hablar con David Guzmán David, bueno Se cumple Casi que imposible Sí, es muy difícil Es muy difícil trabajar Así Vamos a tratar de ingresar aquí Pero es bien complicado Sí, ya todos los aficionados Se tomaron los jugadores Uno lo comprende de verdad También La oportunidad de ellos Aquí viene Dani Carvajal Vamos a ver Si podemos abordarlo Dani Feliz alegre La verdad que Fue todo el torneo De luchar De luchar Y hoy Hoy lo conseguimos Gracias Dani Ahí lo dejamos Gustavo Todos los campeones Porque Gustavo Todos los campeones Bien Bien complicado Bien complicado Bien complicado Aquí está ¡Grande Tavo! ¡Es el monomorero! ¡Él es el monomorero! ¡Él es el monomorero! ¡El monomorero! ¡Él es el monomorero! Felipe, no sé si usted tiene alguien por ahí Está complicado ¿Voy? Sí Aquí voy a ver si Se me va a cortar un poco Estamos en la parte interna Voy a ver si aquí puedo Tener a Francisco Bueno, qué tremenda fiesta esta Que se ha armado un poco complicado Aquí Hagámonos nada más para acá Francisco Un poquito Hacia la salida ¿Qué representa todo esto para ustedes? No, es normal Es normal que la gente se Se ponga así Creo que Nada más bonito que salir campeón con este equipo Creo que En casa Es lo más hermoso que hay Gloria a Dios A esta familia tan bonita A toda esta familia A las esposas Novia Hermanos Hijos Mamás Papás Que siempre están con nosotros Así que Gloria y honro a Dios Que nos Un esfuerzo de tanto De tanto tiempo Hoy lo premiamos con el campeonato ¿Cuál es la clave de este éxito Francisco? La familia Vean a todas las familias aquí Todas las familias Esposas, novias Todas están aquí La mamá, papá, hermano Y eso es lo bonito Que este equipo Es el más grande de Centroamérica Y somos los mejores del país Gracias a Francisco Calvo Ahí lo dejamos muy eufórico Vamos a ver si aquí podemos Están tratando de meter a las personas Está complicado Ver aquí el sector De ingreso al camerino Vamos a ver si Si me hago para acá Si podemos David Bueno, que tremenda fiesta esta David Y me parece que ustedes En la mayor parte del partido Fueron muy superiores Y ahí es donde manejan Todo en la final Sí, importante Nosotros no hablamos En la prensa Aquí viene Ulises Nosotros no hacemos El show que hacen Nosotros Ganamos lo que tenemos que ganar Somos un equipo campeón Somos un equipo que Que lucha por grandes cosas Y eso de que Hablan en la prensa De que dicen sus cosas De que hablan de los árbitros Nosotros hacemos nuestro trabajo Ganamos Ok Dos goles lindísimos ¿Qué más? ¿Qué van a decir? O sea, ¿qué van a decir? Ganamos lo que teníamos que ganar Nosotros no somos De estar hablando Nada más tenemos que demostrar Hoy lo dijimos Escuchamos Y atacamos Hoy fue lo que hicimos En casa no perdonar Fueron implacables Jamás Nos dijeron De que nos creíamos campeones Somos campeones Estamos en nuestra casa Siempre ganamos en nuestra casa Y hoy Somos los campeones Bueno, felicidades también Parte de la Institución Pues sí La verdad es que ha sido Un torneo Agradable Muy bonito Y es momento de celebrar La verdad es que Los jugadores se han hecho Un gran esfuerzo Y toda esta afición Pues cuando la vemos contenta Nosotros nos sentimos felices Gracias, felicidades A Víctor Cordero también Aquí hay dirigentes Toda la gente Que ha aportado En su momento Don Carlos Yo lo he escuchado A usted decir Unas declaraciones Que me llamaron Mucho la atención Que usted Decía como que Usted ha estado abajo Y que por eso Usted entiende Lo que es disfrutar Algo de esto Ahora que está En una posición distinta Don Carlos Vea, solamente Los que hemos perdido Sabemos lo que es perder Y lo bueno que es Ojo Que no se malinterprete Entonces cuando se gana Uno entiende Lo que cuesta Ganar Estamos De lo incómodo A lo cómodo Entonces en la comodidad Equilibrio también Sí, don Carlos Aparte Hay cosas que pasan Durante un torneo Que tal vez la prensa Y la gente no se da cuenta Y que forma parte Del esfuerzo interno Que ustedes hacen Que el cuerpo técnico hace Bueno, muchas cosas Recuerde Ay, no sabría decirles Y hace 15 días Lo de Gabriel Golpeó al grupo Durísimo Pero hemos podido Convertirlo En una fortaleza Y por supuesto Que todo esto Va dedicado a él También, ¿verdad? Sí, bueno Y para usted Que también decía Y manifestaba Que esperaba ya A su edad Con su experiencia Manejar diferente esto Pero igual Lo ha emocionado Como seguramente El primer año Que dirigió Sí, por supuesto Por supuesto Pero Lo que más Lo que más me le conforta A él Pero, don Carlos Aquí está la copa Este es el momento cumbre Y ahí escuchamos A los jugadores Del sapristo ¡Vamos! 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 Y ahí escuchamos Para eso se trabaja todo el año, Dani Sí, la verdad que sí Este equipo ha luchado muchísimo Es la alegría de todos Es la alegría de la afición Saber que estaba ahí Protegiendo a este camerino Que él tanto defendió Tanto estuvo cerca de nosotros La verdad que contentísimos Contentísimos y a pasar una feliz navidad Y para usted este campeonato También significó la consolidación Después de tantas cosas Que le pasaron aquí en el Zapriza Tanto que le gustó a usted que lo consideraran titular Bueno, pase conmigo, ¿verdad? Sí, ya estoy, ya estoy Bueno, aquí con Adolfo Machado Machado, ¿cómo se siente después de De este torneo tan difícil? Complicado todo lo que pasamos Quiero que le diga la afición Cómo se siente Y qué esperan para el próximo año Dale, gracias a Dios Yo creo que este ha sido un grupo muy fuerte Grupo que a pesar de la derrota El empate siempre se ha sabido levantar Todo, todo, yo creo que Todo, cuerpo técnico, jugador y familiares Me han ayudado para sacar esto adelante Muchas gracias, Adolfo De mi chance y ya lo atiendo Voy por otro lado Don Heiner Mora Que me le costó al principio Para mí es una alegría Que esté jugando, anotó Y bueno, yo quiero que él dé unas palabras De todo lo que ha pasado Y cómo se siente hasta el día de hoy Bueno, agradezco a Dios Lo he dicho anteriormente Agradezco con Dios por la oportunidad De volver a jugar Y no, feliz, feliz, contento De que mi familia Ver la sonrisa de ellos La alegría de ellos Al ver que yo estoy jugando otra vez nuevamente No queda palabra Bueno, muchas gracias Titi Dame un toque Ya lo atiendo Este, la cabeza más grande del mundo Algunas palabras Tantos goles Un hombre fuerte en todo En toda la banda Arriba Un pilar para nosotros Este campeonato Y algunas palabras para la afición No, primero que todo El pilar de cada uno Es este gran equipo que tenemos Esta familia Creo que Nada, la afición Gracias por siempre apoyar Por siempre estar con nosotros Somos el equipo más grande De Costa Rica De Centroamérica Y hoy se demuestra con esta Con esta verga medalla ¿Le alcanza la cabecita ahí En la cámara? ¿Sí? ¿Sí sale? ¿Sí sale? ¿Sí? No le ven las cejas que tiene Muchas gracias Muchas gracias Si no, yo sigo sentado aquí Con Juan No hay ningún problema Ahorita me lo da Para molestarle a todos Dale, dale, dale Siga, siga Ok, ok Con el Che Che boludo ¿Cómo estás? Algunas palabras para la afición Para tu familia que te está viendo Y Dave ¿Qué opinas de este gran grupo? La verdad que es un grupo Espectacular Desde que llegué Dije que había una gran familia Es una familia más que un grupo Entonces Muy contento Una alegría enorme La gente nos apoyó Todo el campeonato La gente se merecía este campeonato Si me están mirando mi hija Mi mamá Le mando un beso grande Muchas gracias Che, dame un toque Ya lo atiendo A Ulises Segura Ulises Este ¿Cómo se siente? ¿Qué siente? ¿Cuántos torneos ya con Zapriza? ¿Y qué espera para el próximo año? Bueno, la verdad Muy feliz de haber logrado Un campeonato más La verdad Los que estamos aquí Sabemos qué significa Ganar un campeonato La verdad Muy alegre Por todo lo que se habló Por tantas cosas Yo creo que eso es una familia Y lo demostramos dentro de la cancha Aquí con el cejaín Bueno, aquí quiero con Con Cabece Muela Cabecita Muela Que siente Que lo veo muy feliz Lógicamente Como todos Y quiero que dé unas palabras A todos queremos escucharlo Sí, 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 claro Pues primero Agradecerle a Dios Esto dedicado Pues para nosotros mismos Creo Después para Para Gabriel Bahía A nuestros compañeros Como Hansel Los lesionados Y bueno Y para todos nuestros seres queridos Que creo que Nos han apoyado en este torneo Y bueno Muy contento Mi primer campeonato Y bueno Ahora celebrarlo Bueno, bienvenido Roy A los campeonatos Y bueno Agradecido con todos Este Vamos por A ver a quién Entrevistamos A alguien que podamos molestar Ay, a Rolando A Rolando A Rolando Rolando La ficha mía Goleador Cabeza de hotel Cabecita Qué opina Qué opina El torneo Cómo se siente Los gemelitos No los veo Pero qué siente usted Ver la familia Aquí cerca Y qué se espera Para el próximo año De Rolando No, contento Creo que Una alegría inmensa Mi primer semestre campeón Gracias a ustedes Mi compañero Gracias a nuestra familia Que siempre nos apoyan Y bueno Contento Y esperemos que Que el otro torneo Sea igual Ok, muchas gracias Rolando Oh, preocupado Felipe Le estoy quitando el puesto No Felipe, usted qué es Usted, yo quiero que me diga Usted qué es Zapricista Liguista Herediano Sincero, sincero Esa siempre es la pregunta Que hace Pero cuál es el miedo Uno tiene que ser un periodista De acuerdo con lo que pasa En el fútbol No importa si usted es Zapricista Herediano Liguista Hay que opinar Con la verdad Sí, me parece Me parece que usted es Zapricista Yo apoyo a la selección Lo más fácil Es la de salir bien Con todo el mundo Se me está quitando No, no, no lo voy a No lo voy a Este, vamos a ver Vamos a ver Bueno, a Hansel A Hansel Bueno, aquí Quiero que vean La quijada más grande Quijada de burro Este Quijadita Cómo se siente Cómo siente ese campeonato Y quiero que le explique A la gente Y a toda su familia Qué es lo que siente Hansel Arauz En este momento Estoy muy feliz Por todos ustedes Porque se ha demostrado Que somos una familia Y luchamos por grandes cosas Hoy se terminó Un torneo Difícil Tapamos bocas Desde un principio Hablaron mal De la pretemporada De muchas cosas Y hoy pues gracias a Dios Levantamos La copa También Quería que vieran Estas cejiñas Unicejas Son las cejas más grandes Cejas de bigote No está liendo más No puede ser Ok, muchas gracias Felipe, lo veo preocupado Lo veo preocupado Hay alguien por ahí Que yo creo que es aprisista No Ahí, por ahí Por ahí Alguien Sí, yo creo que sí Gustavo 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 Quiero que me diga Si es aprisista Liguista O herediano O de Cartago La verdad Mi equipo Se lo voy a decir hoy Porque mi equipo Es la selección nacional De Costa Rica Que es un gran equipo Bueno, ¿a cuál equipo Le gusta cómo juega? Para aquí A nivel nacional Pues yo creo que ahorita Es evidente que el que mejor juega Es el zapris Ahorita Ya me dijo que era zaprisista Lo que pasa es que José Pablo Dice que tiene que salir la prensa Que si usted no tiene credencial Tiene que salir No, no Yo tengo pase especial Aquí VIP Muchas gracias Llemos de boca en boca Qué bárbaro Este Juan Bustos Golovio Nos hizo todo el trabajo Hay muchas cosas que pasamos Día a día El jugador de fútbol Pasa A la familia también Que muchas veces No están con nosotros Los lesionados Muchas cosas Entonces esto premia a todos Te vas a olvidar Todo lo duro Que fue el camino No, continue working Hacer la entrevista en inglés Guacho Hacerle la entrevista en inglés No, Heredia es un equipo muy difícil Pero Nosotros 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 Fabricio Volvieron en el momento clave Las figuras que estaban lesionadas A aportar en un momento clave Sí Era lo que queríamos La verdad Yo quería Volver y aportar En esta fase final Lo pude hacer Estoy muy contento por eso Y Cuando uno se siente útil Para el equipo Es lo mejor que puede pasar Gracias a Fabricio Ronchetti Aquí hoy eres de otro sector Aquí con David Guzmán Oiga David Irse con este título Era El final soñado Para usted aquí en el Zapo Sí Era lo que quería Era lo que queríamos todos La verdad Entonces Trabajamos para eso Fue difícil Durante el año fue difícil Pasamos retos importantes Y Y hoy Concluir esta etapa De esta mejor manera Entonces Lo hicimos de la mejor manera hoy Logramos el título 33 Lo que queríamos Ahora celebrar con calma Somos uno de los mejores equipos del país Entonces teníamos que demostrarlo hoy Y así fue Gracias a David Guzmán Aquí está Adolfo Machado Bueno Es una de las partes muy emotivas De la celebración acá Del cuadro Del cuadro Morado Vamos a ganarlo Bueno Adolfo Esta es la parte también Que la gente a veces no ve De un camarero muy alegre El Zapri Claro Aquí hay un Dios Esta es la parte También está la parte Que normalmente no se ve Del camarero del Zapri Da la felicidad De figuras como Colindres Bastante suelto aquí Con Ulises Segura Bailando buena cumbia Roy Miller Que barbaridad Están sueltititos Todos estos muchachos Y les apagaron la música En el mejor momento Ahí está de nuevo Ahí está Vamos a ver y escuchar ahí Bueno Tremenda fiesta La que están armando acá Los Morados Aquí me voy a hacer Al lado de Francisco Calvo Bueno Francisco Buena jornada Como quedan las posiciones Por ejemplo Este es un detalle De títulos El Zapriza No solo ha logrado Sacar una brecha importante Con respecto En este caso A la Juelense En la parte local Sino que también Está abriendo Una brecha Con los equipos Que más títulos tienen En CONCACAF Son 33 para el Zapriza Le sigue El Comunicaciones de Guatemala Que tiene 30 El Olimpia de Honduras Que tiene 30 A la Juelense 29 Y Municipal De Guatemala 29 Estamos hablando De títulos De torneo local ¿Verdad? Son los Los cinco principales Equipos en este sentido Ganados en torneos De sus países Exactamente En América En América En América El Peñarol de Uruguay Tiene 48 Nacional 46 El Olimpia de Paraguay 40 River Plate de Argentina 36 Y en una quinta posición Aparece ahora Zapriza De Costa Rica Con 33 Claro Ese Peñarol Tiene una cantidad Tremenda Que no es un dato menor Es el quinto equipo Con más títulos En el continente Y en el planeta Quien más títulos De torneo local Ha ganado es el Ranger De Escocia Con 54 Títulos El Enfield Tiene 51 Mientras que Peñarol de Uruguay Tiene 48 El Celtic de Glasgow Vean ustedes Esa lucha En Escocia Interesante El Celtic Tiene 47 Nacional de Uruguay Con 46 Y el Zapriza Está colocado En el puesto 14 14 Del planeta Con Esa interesante Cantidad De títulos Ganados Son los números Del campeón Nacional El Deportivo Zapriza Y así ha quedado Ya definitivamente La jornada 2 De la cuadrangular De invierno Con el triunfo De Santos Ante la Liga 3 a 2 Y la victoria Esta noche De Zapriza Ante Herediano De dos goles Por cero Con los goles De Ronchetti Y Angulo Las posiciones De la cuadrangular Quedan de la siguiente forma Entonces Zapriza Consigue la victoria Que ocupaba Queda con 13 puntos Herediano Con 11 puntos Alajuelense Con 5 Y el Santos Ha quedado Con 4 puntos Esto En el tema De las posiciones Y aquí viene un detalle Que también es importante Don Mario Porque el subcampeón Del torneo Salía No del partido De hoy Ni la ubicación De la cuadrangular Sino del acumulado Y aquí Zapriza Y aquí Zapriza Campeón nacional Con 62 Herediano Subcampeón nacional Con 55 Alajuelense Quedó Relegado Al tercer lugar Con 44 Y el Santos Y el Santos de Guapiles En una cuarta posición Con 39 unidades En el goleo Y Raymond Salas Que me parece Ha tenido una muy buena campaña Con el Santos Termina en la cuarta posición Lo interesante Don Mario Los cuatro mejores anotadores De nuestro fútbol Son ticos Y eso es un dato muy importante Siempre que sea deporte Teletica está presente En el agua o en el aire El estadio o el gimnasio Un golazo increíble Un debate muy potente Siempre que sea deporte Teletica está presente Siempre con usted Siempre con usted Teletica Canal 7 Siempre con usted Siempre con usted Siempre con usted Teletica Canal 7 Siempre con usted Transmitiendo lo mejor Desde todo el planeta El fútbol, la gimnasia Los deportes en el agua Un caballo indomable Una atleta invencible Siempre que sea deporte Teletica está presente Siempre con usted Siempre con usted Teletica Canal 7 Siempre con usted Siempre con usted Siempre con usted Teletica Canal 7 Siempre con usted Teletica Canal 7 Teletica Canal 7 Teletica Canal 8 Teletica Canal 8 Teletica Canal 8 Teletica Canal 8 Teletica Canal 7 Teletica Canal 8 Teletica Canal 9 Gracias por ver el video.